...me eche, se mira lengua, ¿verdad? Más o menos así, pero resulta ser que un buen amigo de mi mamá era de Santa Rosa de Copán. No, esa es broma. Por los chistes no le voy a cobrar eso, con aparte es el otro que hacer. Entonces, a los seis meses de nacido, falleció mi papá. Mi mamá, una mujer humilde de oficios domésticos, se vio en la necesidad de luchar con los cuatro niños para ver cómo los sacaba adelante. Mi hermano mayor se llamaba René, mi hermana que todavía vive se llama Rina, mi hermano se llama Rolando, yo me llamo Roberto, y mi papá decía que a todos les iba a poner nombres con R, y que si le acababan las R's, al último le iba a poner rejodido. A tiempo murió. Pues fíjense que regresaba, apenas tenía seis meses cuando falleció mi padre biológico, y mi mamá regresaba a una casita de alquiler, ahí en los barrios de Cabañas, cuando se le acercó el dueño de la casa y le dijo a los dos días, Andrea, vas a tener que irte de la casa. Santiago murió, y no vas a tener el dinero para poder pagar esta casa. Mi mamá recogió unos rapitos, sus sueños y sus ilusiones, tal cual muchas madres de ustedes lo han hecho también para luchar por nosotros. y se fue a una casa de, si es que se podía llamar casa, porque me contaba ella que apenas era de manacas y piso de tierra, y ahí mi mamá decidió luchar para sacar adelante a esos cuatro muchachos. Yo me llamo una carta, y cuando alguien manda una carta dice, remitente y consignatario. Entonces una vez yo le dije a mi mamá, mamá le digo, tú eres una mujer tan hermosa, como todas las madres de Honduras. ¿Por qué razón si apenas tenías 30 años, y mi padre biológico tenía 72, cuando salió embarazada de mi persona? ¿Por qué razón cuando te vistes en la adversidad, siendo tan joven y tan guapa, ¿por qué no nos abandonaste a nosotros, y te fuiste con otro hombre de repente? Y me dice ella, me dijo mi mamá, porque yo decidí remitirme al sufrimiento con ustedes. Ahora entiendo realmente yo, cuál es la responsabilidad del remitente de una carta, es el que escribe lo que está dentro. Y así mi mamá se hizo revisión hacia la adversidad, para ver si alguno de estos cuatro polluelos salía en adelante. Con el tiempo, a los tres años, mi mamá se juntó con otro buen hombre, que nos dio el apellido, Contreras, que llevó con mucho honor y dignidad. Y era un hombre de escasos recursos. Y recuerdo que íbamos a unas fincas a recoger bananos. Yo, al igual que ustedes, también estudié en tres escuelas privadas, solo que las mías eran privadas de aguapotales, privadas de merienda escolar, y privadas de maestros cuando se iban a la huelga. Allí en el barrio solo invitaban a las piñatas, a los niños que eran de familias acomodadas. Y yo siempre insistía que era de una familia acomodada. Y me dice un amigo, un amiguito, me dice, no, de vos de las familias de los pobres, no de las acomodadas. No le digo, si mi mamá nos acomoda a los cuatro, en una colchita en el suelo. Entonces, cuando le dijeron que si usted viene de una familia acomodada, levante su mano, usted viene de una familia acomodada, levante la mano. ¿Lo han acomodado alguna vez en el suelo, usted? Mire, dos milagros grandes sucedieron en mi vida. Mi primer trabajo fue ser periodista. Mire, levantarse a las cinco de la mañana a vender periódicos. Para ir a la escuela. Y andábamos por las calles de Barandías, la avenida Junior, vendiendo los periódicos. Y era bonito andar gritando los periódicos, boceándolos, descalzo, con dos amigos. Y mi hermano y yo terminamos vendiendo los periódicos rápidos y nos íbamos a jugar a la estación. Porque mi hermano y yo creíamos que algún día nosotros íbamos a ser maquinistas. Que íbamos a manejar la máquina y que íbamos a llevar las cargas de Honduras hacia Puerto Cortés. Dos grandes milagros han sucedido en mi vida. A los doce años, saliendo de sexto grado, en Choloma sucedió un gran huracán, el huracán Fifi. Allá estábamos viviendo nosotros por azares del destino. Y nos tuvimos que venir de posada aquí a San Pedro Sula. Lo poquito que teníamos es un carrito todo desvalijado, donde con mi papá nos ganábamos la vida recogiendo pirrachas en una finca ahí, en un sector que se llama Chotete, el sector de la Lima. No sé si alguno de ustedes conoce Chotete. Levanten su mano. ¿Hay alguien de Chotete aquí? Creo que alguno conoce lo que es el olor a banano y los campos recién arados. Por ahí no ganábamos la vida nosotros descalzos, llenando un carrito de pirrachas para poder irnos a vender a un mercado y ganarnos de repente cuatro lempiras al día. La vida hace muchos cambios y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver la historia de este señor de cómo hacer dinero sin dinero? La vida del hombre emprendedor es totalmente distinta a la del empresario. El empresario es aquel hombre que nace en el seno de una familia y que hereda algunos bienes, pueden ser activos o pueden ser bienes económicos y los puede multiplicar o echar a perder bajo una buena o mala administración. Emprendedor es aquel que nace en medio de la nada, con esperanzas, con una mente rebelde que se niega a creer que si su abuelo fue pobre, su papá fue pobre, él va a ser pobre. Esa mente rebelde que lo empuja a tomar todas sus adversidades para convertirlas en un combustible catalizador para lograr comprarme la casa a su mamá. Yo caminaba de la aldea del Carmen cuando tenía más o menos unos once años para sacar quinto grado y yo iba descalzo de la aldea del Carmen caminaba hasta Choloma catorce kilómetros y en mis manos yo llevaba un cuaderno único y le llamamos cuaderno único porque era el único que teníamos, no había otro. Entonces, yo miraba a mis pies descalzos y miraba el cuaderno único y yo decía ¿cómo podrá ser que un niño descalzo con un cuaderno único algún día le va a regalar una casa a su mamá? y los días de de lluvia para mucha gente son de alegría solo eso quedó marcado en mi infancia los días de lluvia no me gustan mucho porque recuerdo que todas las porterías donde vivimos se mojaban entonces la única almohadita y la cobijita que tenía gracias y la única almohadita y la cobijita que teníamos se mojaba y por las noches el frío era fuerte por eso cuando miro los techos siempre miro que no tengan goteras porque donde poníamos la cobijita se mojaba en algunos cuartos donde logramos vivir y llovía se mojaba más adentro del cuarto que afuera prácticamente estábamos pero usted dirá ¿y qué cambios podrán haber en la vida? ¿qué podrá suceder? ¿qué es el dinero? pero realmente si no viene a convertirse básicamente tal vez un símbolo de poder yo siempre he creído que el hombre que trabaja por hacer dinero lo más largo que puede llegar es al banco y a que lo registren también porque no sé si no piensa usted que cada vez que entrará al banco lo registren a uno el hombre que trabaja por atesorar riquezas sobre todo por atesorar dinero y se vuelve un tacaño y todo lo lo atesora a la hora de morir solo se convierte en el muerto más rico del cementerio ¿qué objeto tiene tu vida si está para atesorar dinero y riquezas? absolutamente ninguna venía a San Pedro Sula a vivir en el barrio del hipódromo de Posada pues ya el carrito que teníamos quedó enterrado allá en Cholona en unos lobasales en 1974 17 de septiembre amanecer un 18 de septiembre levante la mano mucho romeño que esté aquí por favor tenemos mucho romeño de edad aquí que haya vivido ese iracán vivíamos en frente del barrio del banco en parte del cine hispano en frente de la funeraria del señor monje y recuerdo que de los 35 niños que asistíamos a la escuela José Cecilio del Valle con la profesora Lourdes de Crivelli que creo que la debe de conocer solo sobrevivimos 15 20 niños se ahogaron y en una ceremonia pequeña improvisada ahí nos dieron un cartoncito y nos dijeron que ya no habíamos graduado de sexto grado vine a San Pedro Sula a trabajar de conserje y por ahí alguien me pagó una beca para poder estudiar y convertirme en perito mercantil y contador público y venían unos americanos del banco de Boston a hacer auditorías a esa compañía y me mandaban a comprar cosas al supermercado y de repente me mandaban a comprar bolígrafos y sacapuntas y yo les traía servilletas y refrescos yo no entendía que querían ellos hasta que un día me dijo el licenciado Claudio es importante Roberto que se aprende inglés le damos una beca en el centro cultural y me mandaron al centro cultural so by 1978 about two years studying en el centro cultural I was trying to be another person I was trying to to reach another level of life yo creo que es importante para ustedes jóvenes sacar una licenciatura pero es importante que aprendan inglés también hay oportunidades grandes para todos los estudiantes pero necesitamos también que se preparen en el idioma inglés miren actualmente hay cerca de 32 mil empleos en Quintana Roo y hablaba con don Roger Valladares y con don Yuso el dueño de Altia el call center que está a tres cuadras de aquí y en Quintana Roo una persona gana mil cien dólares por trabajar en un call center aquí actualmente los muchachos están ganando seiscientos setecientos dólares pero que cosa más hermosa de repente decir paro mi estudio si voy a entrar en un programa acelerado para aprender inglés no es difícil yo andaba en una bicicleta y parecía loquito repitiendo las frases que me enseñaban en el centro cultural hasta que logré aprender el idioma que sería lo hermoso de esto que ustedes podrían llevar alimentos a su casa trabajando en un call center ganando quinientos o seiscientos dólares ustedes ya tienen diez mil o seis mil espiras en la mano pueden continuar su licencia y pueden ayudar con la batería y también pueden ayudar en sus casas a sus padres que ya están a sus padres y sus padres pueden tener de repente vivir la vida de ustedes cada vez 60 años de tiempo cada vez de alguna cosa y qué es lo que pasa ¿cuál es la mayor tristeza de nosotros los padres ver que nuestros hijos no encuentran un empleo? actualmente voy a pasar de una realidad latente en esta ciudad tenemos ciento cincuenta mil jóvenes tenemos quinientas mil personas listas para trabajar solo están trabajando aproximadamente trescientas mil personas hay doscientos mil sin empleo ¿saben dónde están esos doscientos mil personas sin empleo? ciento cincuenta mil bachilleros egresados de todos los institutos están totalmente desfasados en la mano de obra calificada no pueden encontrar un empleo ¿por qué razón? bachilleros en ciencias y letras bachilleros en ministerios de empresas bachilleros en computación bachilleros un montón de bachilleratos pero nadie se preocupó por la enseñanza de ellos que fuera bilingüe tenemos que luchar para que abren los otros cincuenta mil ¿dónde están? bueno están entre ustedes año con año salen de cinco mil a seis mil licenciados ingenieros doctores graduados de las universidades y no hay oportunidad de empleo tampoco para ellos pero siento que en alguna medida muchas veces está más difícil encontrar empleo los licenciados porque ya ese título de licenciado en alguna medida le impide conseguir otro trabajo porque dice entonces ¿para qué estudia en la universidad yo? pero ahorita lo importante es lo siguiente mire cuando se globalizan las economías de los países se globaliza el hambre ¿sabe cómo salió adelante China? con una frase célebre que dijo su presidente comer es buena vida ¿me imagino que digo? comer es buena vida y si nosotros nos damos cuenta que lo importante es sentirnos útiles para nosotros era un gozo y una alegría con mi papá llegar con dos lempiras a la casa para comprar harina y todo y poder desayunar los días siguientes pero es importante que vivamos la realidad que tenemos nosotros no hay fuente de empleo y nuestra mano de obra no está calificada tenemos que buscar obtener nuestras licenciaturas pero a la vez tomar una hora o dos horas hasta el internet puede aprender inglés ahora usted dedicamos tanto tiempo a los celulares que usted le da un celular a un muchacho ahora y en un ratito le explica todos los programas imagínese esta tecnología que ahora ustedes pueden escribir en un pibes y ni siquiera en los teclados pero necesitamos dedicar bastante tiempo también para aprender inglés es urgente eso vámonos de regreso y voy a quitarme el delantal porque voy a pasar a ser una escultora ahora y quiero compartir algunas pequeñas diapositivas con ustedes en esa finca donde nosotros íbamos y vendíamos virrachas así con mi papá hemos ido trabajando miren compartí parte de mi vida con ustedes por el aprecio que les tengo porque mucha gente cree que dicen no es que ese señor se fue para Estados Unidos allá le enseñaron unas recetas para cocinar pollos allá en Estados Unidos el señor aprendió esto yo le puedo decir que yo no creo en el señor americano yo creo en el señor de San Pedrano esta es la tierra de oportunidades esta es la tierra que nos vio nacer y le puedo decir de todo corazón si usted no la hace en San Pedro Sula hablando español peor para que la haga en Estados Unidos si no habla inglés es triste ver como nuestras jóvenes se van en medio del silencio en las noches a través de empresas de transporte que van para Guatemala buscando un sueño que después se convierte en una pesadilla no hay necesidad de irse de esta tierra esta es la tierra que nos vio nacer esta es la tierra donde realmente debemos desforzarnos sabe cual es el problema actitud siempre he creído que la diferencia entre lo posible y lo imposible es la medida de su determinación siempre si usted cree que algo es imposible es imposible pero si usted cree que algo es posible es posible también en los dos escenarios usted está en lo correcto usted en los dos escenarios usted está en lo correcto si cree que no puede no puede y si cree que puede si se puede definitivamente cuál es la diferencia el deseo y las ganas de salir adelante luchar por cambiar tu entorno y mejorar la de las personas que te rodean yo creo que vivimos en una ciudad llena de oportunidades yo me siento orgulloso de ser hondureño yo me siento orgulloso de las madres que venden baleadas en una esquina o que venden yucas en una esquina para mandar a sus hijos a la universidad yo llego a la casa y le doy un beso a a Denise y me dice ella papá olejarro chino y ahí voy donde Melisa y le doy un beso 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 y luego vino mi esposa con la cual tenemos muchos años de estar juntos y que es realmente el pilar fundamental por el cual yo estoy parado aquí porque creo que si no todavía andaría vendiendo periódicos en la calle de San Pedro Sula y le pregunto con cariño como le digo gorda le digo y yo a que huelo le doy un beso y me da un beso y me dice hueles a un emprendedor Melisa pregunto esta mañana a que huele tu vida si sos carpintero huele a madera recién cortada en una sierra si sos mecánico tus manos huelen a grasa automotriz o a filtros recién puestos en un vehículo pero si no tienes nada por que luchar tu vida no huele a nada y tu cartera siempre va a oler a vacío las manos de los emprendedores y sus porcillos siempre huele a éxito y a dinero la vida nuestra es una empresa es lo único que tenemos sobre el camino de los esfuerzos largo siempre he creído que la buena suerte existe sumada con el trabajo el ahorro y la perseverancia si logra trabajar ahorrar y perseverar la primera palabra que le dije solo es una sugestión no existe la buena suerte existen las bendiciones de Dios y existen las manos que se esfuerzan y trabajan y que quieren luchar por un mejor futuro la buena suerte solo va a jugar un papel en tu vida en un 1% ¿sabe cuándo? cuando la preparación y la oportunidad se encuentren porque algunas veces vemos los clasificados y hay varias plazas vacantes se dice se necesita un joven que sea egresado de la UTH en administración de empresas que esté entre 23 y 24 años que tenga vehículo propio y que hable inglés y el que hable inglés dice pero es que yo no hable inglés tengo el carro tengo la edad tengo la licencia pura hay una buena universidad pero no hable inglés entonces ¿qué es lo que sucede? la oportunidad estaba pero faltaba algo en la preparación cuando la preparación y la oportunidad se encuentren tal vez la buena suerte juegue un 1% en su vida este señor puso al hijo a todos los colegios y en todos los colegios se lo expulsaban era tremendo el tiempo en ningún colegio se pudo graduar a los 19 años le dice Julio le dice ya no puedo seguirte manteniendo necesito saber ¿qué es lo que realmente quieres hacer? y le dice papá realmente yo lo que quiero hacer le dice es bilingüe le dice bilingüe le dice sí papá los que hablan inglés ganan billetes le dice bueno pues te voy a matricular aquí en una escuela aquí para que aprenda inglés y le dice no papá le dice USA United States of America para ya que irse Julio y el padre sacó el gran esfuerzo y por 3 años le mandaba todos los meses 500 dólares después de que le mandó cerca de 30 mil dólares le dice Julio ya es tiempo que regrese el hijo ya tiene 22 años ya tiene que ser bilingüe y le dice papá solo un año más y va mandando el dinero y dinerito que llegaba dinerito que se destruía ahí al cuarto año le dice hijo venite le dice que ya no te vamos a dar ni un centavo ya me tenés definitivamente en una situación económica difícil y bueno se anuncia en el barrio que viene Julio de Estados Unidos entonces viene el chipote así saliendo del aeropuerto y el papá y la mamá muy alegres sus hermanos también Julio en fin la hizo y venía con una gorra de helado y unos pantalones flojos así con eso caminado que raro y queda viendo el papá y le dice hi daddy guau al fin la hizo hi daddy hola papacito y dice el señor tenía que ser paciente con este chipote te gustaba pescar al señor y tenía un compadre al par que eran pescadores de todos los sábados y dicen compadre vamos a ir a pescar este sábado vamos y el viernes julio se va de farra con los amigos todas las discotecas y viene apareciendo a las 5 de la mañana había chocado con los botes como ese hay en el pueblo chocó con todo tipo de botes y venía sin porte todo un poco borracho y le dice el papá Julio le dice venita vamos a pescar ah no no papá yo te guste dormirte venite y como pudieron atribuñarme en la cabina del carro montaron una su lanchita y se fueron para Ticamaya y allá ellos estaban pescando y mire desde las 7 de la mañana empezaron a pescar y Julio estaba doblado en una hielera dormido todavía eran las 4 de la tarde y no habían podido sacar ni siquiera una sardinita y le dice el compadre del otro que todos los pecadores me gusta la plática bastante a mí me encanta pescar ese video que miran son unos videos de liberación de pesca nos gusta pescar a nosotros también entonces le dice compadre le dice tenemos casi 9 horas de estar pescando y no hemos sacado ni una sardinita y sabe cuál es la razón claro no ve ese gringo con el escopeta a la orilla de la laguna disparándole a los patos los peces se ausientan al oír los disparos ninguno va a picar y le dice sí compadre ¿cómo hacemos? dígale compadre que se vaya a otro lado dispara a los patos dígale usted en inglés y yo ¿cómo le dice? y en eso se le hacen unos signos en dólares ¿verdad? mira Julito doblado ahí con la yeleta Julio Julio levantate Julio Julio y aquel cipote todo atarantado levanta la cara y dice ay ¿qué pasó papá? mira y él explicó la situación y le dice ay papá ¿para qué vas a comer ese gringo? yo me dice ay esa cosa le dice Julio le digo que por favor le digas en inglés a ese señor ese gringo que deja de estar molestando entonces el cipote medio levantó la cabeza por la yeleta y queda viendo el gringo que está un poco cerca y le dice hey mister le dice no pum pum un cuacuac le dice aplausos